Hola amigos, la camioneta de la WJOP está en el área limítrofe. El primer afortunado que la encuentre y diga la frase ganadora se lleva un premio especial. Oh, aquí es mi entrega. Doofis, bis, malvados y asociados. Qué edificio tan extraño. ¿Descompuesto? Gracias. Está abierto. Hola, paquetería. Oye, tú no eres perre del ornitorringo. Disculpa, me esperaba a alguien más. No hay problema, me pasa todo el tiempo. ¿En serio? Es una broma. Ay, lindo clip. Gracias. Oiga, me gusta este lugar. ¿Qué hace aquí? Ah, ya sabes, cosas diferentes, pero hoy construyo un juguinador. Convertir al ayuntamiento en jugo. ¿En serio? Sí, luego me apoderaré del área limítrofe, como siempre hago. Bueno, al menos tiene un plan. Yo aún no sé qué quiero hacer con mi vida. No te subestimes. Tal vez pueda ser uno de mis empleados. No aquí adentro, sino afuera, con el trabajo pesado. Sí, no creo que sea mejor que esto. Aquí tiene. Deberías pensar en mi oferta. Sé mi empleado. Esta es una industria que crece. Oh, olvidó dejarme la hoja rosa. Jugueynador. Qué personaje. Con rumbo a la alcaldía vas. Junto al centro comercial. Por fin llegaste con mi caja. ¿Sabe, alcalde Dufenshmirtz? Acabo de llevarle un paquete a Heinz Dufenshmirtz. Sí, es mi hermano mayor. Es encantador. Esa caja no pesa. ¿Por qué está vacía? Solo quería una caja. Mi gato adora jugar con ellas. Un minino que, que hermoso se verá, con esa... ¿Vienen contigo? Sí, sí, así es. Tan solo queremos comer. Hola, papá. Paré a almorzar. Dice que tengo otro paquete para Heinz Dufenshmirtz. Hay que regresar a la oficina por él. Es para llevar con salsa adicional. ¡Sabrosa miel! Ya repararon el ascensor. Paquetería, otra vez. Súper, ya llegó. La última parte de mi jugo inador. Vaya, ¿sigue con lo del jugo? Sí, mi jugo inador. Mi máquina gigante y amenazadora que convertirá al ayuntamiento en jugo. Desacreditando y avergonzando por completo a mi hermano, el alcalde, en su evento con la prensa a las 5 pm. El primer paso de mi plan malvado para adueñarme de la real in vitro. Oiga, usted tiene una gran imaginación, ¿verdad? Eso me han dicho. ¿Tienes una pluma? Sí, claro. Ah, recuerdo esta pluma. Mira, si tuviera un clip como ese en mis plumas, jamás las perdería. Creo que es su... ¿Qué es un perro salchicha? Ormito rico. Creo que no quiere estar en la jaula. A él no, no, no. Sí le gusta. Aquí tienes. Dame eso. Gracias por todo. Adiós. ¿Por qué no usaron el ascensor? ¿Tienen una canción para eso? De hecho, sí. Muchos pisos subimos ya. La última entrega del día. Osva. La organización sin un buen acrónimo. Vaya, y es en serio. Toca el timbre. Por un tobogán yo me deslizaré. Por un tobogán iré. Esto es increíble. Una señal de auxilio. El AGTP está atrapado. ¿Por qué no usa las herramientas convenientemente ocultas?